Es una licitación por 102 millones de dólares que realiza la Caja de Seguro Social para la compra de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Según el director de la entidad, Enrique Lau Cortés, esta compra lograría un abastecimiento con este tipo de fármacos hasta diciembre de 2023. Los informes que tengo es que sí, fueron 17 empresas que participan en el acto. La mesa siempre tiene que estar nivelada para que haya igualdad de oportunidad mientras más competencia hay, mejores son los precios que recibe la Caja de Seguro Social. Cuando hay un escenario monopólico, gana el que vende y pierde el pueblo. Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, advierte que esta es una licitación necesaria, pero muy especializada por los requisitos de biotecnología que se deben exigir a las empresas interesadas. El país se ha quedado atrás con los requisitos de biotecnología. Ya existe un certificado de biosimilar intercambiable. Eso significa que es el paralelo a un genérico intercambiable. No incluyeron ese requisito en la licitación. Entonces, ese paciente controlado, tú lo estás sometiendo a un riesgo de usar un producto que no tiene el certificado de biosimilar intercambiable. Esa es la duda. Esa es, digamos, la incógnita, el que no nos hicieron caso. Nosotros lo pedimos. La Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas también denuncia que existen los llamados medicamentos de rescate que no está suministrando la Caja de Seguro Social a los pacientes con enfermedades avanzadas. Existen algunos grupos que exigen que la Caja cumpla con tener medicamentos que no están en el cuadro básico. Y esa situación nos pone en un predicamento porque tenemos que cumplir con un procedimiento que marca la ley y que nosotros estamos obligados a cumplir. En el 2017, la Caja tenía 350 millones de dólares para comprar. Lógicamente, ahí hay espacio para poder comprar estos medicamentos. Pero ¿cuánto tiene este año? 240 millones de dólares. Son 110 millones de dólares menos que, lógicamente, entonces ya yo tengo que priorizar. ¿Qué es lo que la Caja de Seguro Social va a hacer para que el presupuesto de medicamentos no varíe año con año y no esté amarrado a si se cumplió o no el presupuesto? Y de esa manera poder tener el suficiente dinero para comprar esos medicamentos que salvan vida. Según el director de la Caja de Seguro Social, actualmente las farmacias de la entidad cuentan con un 85% de abastecimiento a nivel nacional. Amit Pérez, Telemetro Reporta. La Caja de Seguro Social Gracias por ver el video.